Bueno, para ella el Día de San Valentín se vive en familia, señoras y señores. Se me escarapela el cuerpo de anunciarlo, porque quiero muchísimo también, sobre todo a mi querida Saskia, que es la más rica del Perú. Ya está con nosotros Saskia Bernabola, Lele y Oh. ¡Adelante! ¡Mira! ¡Ay, bosa! ¡Bosa, bosa! ¡A ver, baila! ¡Final! ¡A ver! ¡Ahí! ¡Ay, lo es usted! ¡Ay, lo es usted! ¡Ay, lo es usted! ¡Ay, no, no! ¡No puede! ¡Sí! ¡Ay, no, no! ¡No puede! ¡Bien! 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 ¡Felicitaciones! ¡Bien! Bueno, con final y todo, viste. ¡Con final! ¿Viste, con final y todo? ¡Viste, con final y todo! ¡A ver, ¿cómo es el final? ¡Saaaaaaaaaaaaaaaaaah! ¿No quieres? Ya pasó, ya pasó ¿Cómo estás, Lele? Gracias por la invitación Ella quiere un globo y yo lo prometí Muy bien Yo lo he venido por el globo Oye, pero qué delicia Qué bonita familia Demasiado, demasiado Oye, ¿verdad que es una mezcla de los dos? Aunque ella dice que es igual a su mamá Es que la copia Vamos a ponerla en medio para que nos comparen Ahí está Este se parece al papá Al papá real En mi célebro del charquillo Escúchame, San Valentín En familia, ¿no? Bueno, sí, en realidad nosotros no le damos mucha pena del día Creemos más en el amor, evidentemente Y para nosotros el amor está a los 365 días del año Porque el amor significa eso Ser buen compañero Respeto Y ella es el producto del amor Y bueno, y el otro que no pudo venir Porque es demasiado chiquito Sí, ¿qué edad tiene el bebé? Siete meses Oye, ¿verdad que cómo haces tú? Está regia ¿Y él cómo se llama? ¡Ay, esa foto qué linda! Ha estado en París No, o sea El bebé se llama... Amil Amil Amil, que es lima del revés ¡Ah, no! En realidad sí fue un juego de letras, ¿no? ¡Ay, Felipe! Y la verdad es que va a Amil, realmente Va a mil por hora Amar a mil por hora Diez años de pareja Seis de matrimonio ¡Ya! ¡Qué barra! Pero si más o menos hemos empezado Cuando nosotros trabajamos juntas Claro, pero si cuando ustedes trabajaban acá Yo la venía a buscar y nos encontrábamos Y nos íbamos a un parque que ya no está ¿Ya? Que es donde va a estar el parque de las aguas El parque de las aguas ¡Ah, la reserva! Nos íbamos ahí a besuquearnos, a mirarnos ¡Ah, ja, ja! En el momento del break del programa ¡No te creo! Claro, claro Nos quedamos así embobados mirando ¡Oh, qué lindo! Cuando estábamos enamorados, ¿no? Sí, cuando éramos fénices Pero yo lo que sí estoy segura que no tengo que preguntar Es que los dos van para el mismo lado O sea, ¿les gusta la familia? Tienen un concepto de familia muy rico, muy lindo Sí Creo, al menos esa sensación me da Sí ¿Qué es lo que más te gusta de Saskia? Son muchas cosas Te podría decir lo que no me gusta, eso es menos Pero me gusta todo, es súper inteligente, rápida Me ayuda un montón con mis cosas personales Porque yo soy medio lento a veces No me doy cuenta de las cosas Y ella me dice, no, pero date cuenta tal cosa Y plan, es eso, ¿no? Hazme caso y triunfarás es el lema ¡Ah, me casi triunfarás! Yo le hago caso porque hasta ahora En todo lo que le he hecho caso Realmente me ha salido bien ¡Qué lindo! Esto es un complemento, ¿no? En la pareja no tiene que ser uno más brillante que el otro Uno tiene unas cualidades, el otro Y ese es el complemento Sí, aparte es justamente Ella tiene lo que yo no tengo Y yo tengo lo que... Cuando, por ejemplo, estoy haciendo un mail Por ejemplo ¡Ay, escribes todo mal! Me dice Pero, pucha, tú no sabes inflar una rueda Entonces yo te la inflo Tú me inflas la rueda Yo te inflo la rueda Tú me ayudas con el mail, ¿no? Ahora, el humor es clave en la relación de ustedes Sí Porque uno se imagina que todo el día estás riendo Porque te metes en la tele Claro, pero eso no es verdad, pues, ¿no? No, claro Porque en la vida real uno se ríe a cada momento Pero sí minimizamos los problemas cometiendo bastante humor Creo que nos metimos bastante avanzando Pasa que como nos dedicamos a eso de siempre Antes de conocernos ya nos dedicábamos al humor Y a la comedia y a todo eso Entonces es como que solito fluyó el tema del humor, ¿no? Claro, y a veces es de rabia Hay problemas que son, ya, pues, que no hay solución o así Y no ganas nada, tampoco es un drama, ¿no? Claro, de verdad Incluso los problemas que son... ¿Uno por uno o qué? ¿Uno por uno? ¿Qué? ¿Qué, mi reina? ¿Dónde uno por uno? ¿Hay un qué? Se está viendo, se está viendo Sí, claro Yo recuerdo cuando Lelé te recogía y tú te trepabas a su moto Ay, sí, ahí está De una mojita chiquita ¿Qué tal de ella recuerdo eso, no? Todo empezó por eso, ¿sabes? ¿Sí? Porque cuando nosotros empezamos a estar juntos Fue justamente en un montaje que hizo Julie Natters Con Pataclán, que se llamaba El Round del Clán Entonces, en los ensayos Ella no tenía como irse a su casa Y yo estaba con mi motito Entonces me dijo Llévame y yo te pago la gasolina ¡Eso! ¡Eso es una treta! Ojo, 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 ojo Y caí redondito Te la creí Y una sola vez me dio para la gasolina Y nunca me dio ¡Ah! Y así es que la llevaba Entonces ahí nos enganchamos Y yo, después me pasas un micro parado Para que haga su declaración oficial, por favor, ¿ya? Ya, al final Vamos a ver en el En... Ah, vamos a retroceder el tiempo Y se suben a la moto A ver, ¿cómo era que le decías? Házmela Oye, es parecida A ver, es parecida No tiene esa A ver ¿Puedes sentarnos a la moto? ¿Tú quieres venir, Marina? A ver, es una moto parecida a esa, ¿no? Ya, hagamos una cosa Tú me llevas a mi casa Y yo te pago la gasolina El amor se abre para la gasolina A ver, la nena, vamos ¡Acelera! ¡Ah! ¡Ah! Sí, sí, sí Te voy a coger un micro parado Ah, ¿viste cómo acelera? Y así nos vamos a ir Pero ven, mamá, vamos a conversar Vamos a conversar Ahora te vas a decir ¿Cuál es el globo que te quieres llevar? Este es su micro para conversar ¿Ya? ¿Ya? ¿Qué tal? ¿Estás contenta? Ven Sí ¿Sí? Ven acá ¿Y mamá y papá son muy lindos contigo? Sí ¿A quién te pareces? A mi mamá ¿Y esos zapatitos? ¿Y esos zapatitos? ¿Son tuyos? Muy lindos Sí, están míos ¿Todo es tuyo? Ajá ¿Cómo es tu mamá? En la casa ¿Qué hace tu mamá en la casa? Hotel Oye, mejor cántale una canción A ver, me canta una cancioncita Para el Día del Amor y la Alvista ¿Ya? Uno, dos, tres Ah, ahí estamos Sí, oye A ver, cántame una canción ¿Cuál? Estrellita Estrellita, ¿dónde estás? Quiero verte en ti Finas En el cielo No ves más Un diamante De verdad ¡Bravo! A ver, di gracias 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 A ver, di gracias 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 Es que se paltea Oye Están dos cacharros que dan miedo Que se paltea Katia, rimas Vamos con mamá Cuéntame Y ahora que tienen A mí me cuentan algo lindo Porque ustedes hacen todo en la casa Crían a sus hijos Sí ¿Sí? ¿Tú también? ¿Tú lavas? ¿Tú qué haces en la casa? Cuidas a mí, ¿no es cierto? ¿Cuidas a mí? Cuida a mi hermanito Y trapeo también el piso ¿Verdad? Sí Escúchame, pero ustedes hacen ¿Tú los cambias? El perro El perro También el perro El perro Y cuida al perro Sí, y al gato ¿Al gato? ¿También tienen gato? Sí ¿Tienen gato y perro? Claro ¡Ah, sí! Sí, 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 sí Y escúchame ¿Tú cocinas también, Lele? Sí, sí, sí No soy un gran cocinero Pero sí, entre los dos Nos repartimos todas las tareas Incluso ahora tenemos ¡Sí, pero! ¿Ah? Pero un gatito te da Y después un gatito se da Un ratito se da Un ratito cada uno Ya tenemos la visita de mi mamá Que vino de Argentina Y nos ayuda también bastante Y se quedó a vivir en la casa En este momento En este momento está cuidando a mí Sí, pero Pero ahorita está en la casa Marita y ¿Tu abuelita? O sea, ella está confirmando todo Escúchame, luego de la voz Ella es la notaria Sí, no te Pero, pero Todo el día te echo días Y después otro Ah, ya, ajá Muy bien Pero escúchame Ustedes se casaron Y no tuvieron luna de miel No, en realidad Compramos un Sí, pedimos dinero Pedimos dinero Y nos compramos un colchón Y una televisión Sí, pero Pero nos fuimos a un hotel también Sí, nos fuimos a un hotel Pero, pero Un gatito se da Y otro ratito Y después así Ya Ahora le diste el micrófono Ya La canción Le dieron el poder y la canción Y se da una vuelta así Ya está Oye, pero yo me alucino contigo Y con tus hijos Yo quiero Llevarlos Yo quiero que Como no tuvieron luna de miel Este La luna de miel Uno la vive también Todos los días Si quiere ¿No es cierto? En la casa Con mimos, cariñitos ¿Quién es más renegón? ¿Quién es más renegón? Yo, ¿no? ¿O renegona? Yo No podría quedar Sí ¿Tú lo confirmas? No sé Pero creo que contra más Graciosa eres Más renegona también eres Oye, sí Ya no me adelates Escúchame Tenemos que anunciar esto ¿Ya? Diles Diles a papá y mamá Ah, no, pero el secreto no En el micro En el micro En el micro ¿Qué te dijo Lorena? Ya se olvida ¿Qué te dijo Lorena? Bueno, yo lo voy a anunciar Yo lo voy a anunciar El Hotel Posada los espera En Paracas Para que vayan de luna de miel Ah, es un regalo Que estoy cumpliendo Gracias al Hotel Posada Del Emancipador Ahí está el hotel De En Paracas Sus reservas Al 05632818 O 404 Asterisco 7377 O 809 Asterisco 3031 Se nota que yo lo compré Eso no me sé No, de verdad Una linda estadía Para que se vayan a Paracas Buenísimo ¡Tadadadad! Liquísimo ahí Y ya me imagino Que como son tan unidos Van a llevar a hoy Y a mí Si no, no tenemos Con quien dejarnos Porque nosotros tenemos nada Claro, es que Ustedes nunca dejan a sus hijos No dejan a sus hijos Ustedes, ¿no? No, no Solo con gente De mucha confianza De verdad Amigos Bueno, entonces El gran secreto De la unión de ustedes ¿Cuál es? El respeto De la comunicación El respeto De la comunicación Y dejar una libertad A la otra, ¿no? Sí Cuando más se pega Tiene más Sí, sí Aparte pasa esto Si tú a Ságe La quieres agarrar Nada Oye, no saben de verdad El gusto que me da ver A tu hija A la hija de los dos Y porque Ni él es el padre, ¿no? No, a verlos en familia A verte cómo has crecido Como actriz Como mamá Igual Lele De verdad que estoy súper contenta Bueno, más adelante Te traemos al otro día Sí, al mismo Ahora te quiero más A mí ¡Tasha, a venir! Gracias por la invitación No, de verdad Lo máximo Ahí está para vos El romántico enamorado Me voy contigo Mira, unos chocolatitos Para ti Para la princesa Bueno, aquí tenemos el vale por un fin de semana en el Hotel Posada Oye, muchas gracias De verdad Para que se relajen un poquito Vamos a ir Muchas gracias Se la pasan linda para acá Que están tranquilitos Se pasean por el malecón De verdad Se pasaron por venir Feliz día de San Valentín Gracias, igualmente a todos los enamorados Que están viendo en este momento Pero yo quiero que le vean el zapato Por favor, cabello, su zapato Venga, un zapato Quiero ver tu zapato acá Mira Un taco Me lo vas a prestar Podemos ver el zapato Míralo de perfil ¡Qué lindo zapato! Muy bien Nos vamos con Mosa Para bailar Exacto De verdad Feliz día de San Valentín A todos Gracias Igualmente Vamos a bailar Mosa ¡Rápido! Toda la familia Peruana A disfrutar A ver, a bailar De lugar, de lugar Vamos a bailar A ver Baila, baila Baila Así você me mata ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, si yo te pego! ¡Ay, si yo te pego! ¡Esto! Ya volvemos Después de la pausa ¡Esto! ¡Esto! ¡Ay, para la chichin! ¡Qué rudo! ¡Qué rudo! Mira ¡Esto! ¡Un salado ¡Una amalala! ¡A la galera Começou a dançar!